Capítulo 22 del libro Cinco Semanas en Globo de Julio Verne Ferguson dirigió varios puntos del espacio su poderoso rayo de luz y detuvo en uno del cual partía en gritos de asombro y en el cual sus compañeros fijaron con ansiedad sus miradas. El Boabab, encima del cual se mantenía el Victoria casi inmóvil, se levantaba en el centro de un raso. Se distinguían entre campos de sésamo y cañas de azúcar unas 50 chozas, bajas y cónicas, alrededor de las cuales formigueaba una numerosa tribu. Así en pies debajo del globo descollaba un poste, junto al cual yacía una criatura humana, un joven que tenía apenas 30 años, con largos cabellos negros, medio desnudo, flaco, ensangrentado, cubierto de heridas, con la cabeza doblada sobre el pecho como el Cristo crucificado. Algunos cabellos más cortos en la coronilla indicaban aún el sitio de una tonsura medio borrada. Un misionero, un sacerdote, exclamó Joe. Desgraciado, respondió el cazador. Lo salvaremos, Dick, dijo el doctor. Lo salvaremos. Aquella caterva de negros, al percibir el globo semejante a un enorme cometa con una cola de luz deslumbradora, experimentó, como era natural, un sobresalto indescriptible. Al oír sus gritos, el prisionero levantó la cabeza. Brilló rápidamente en sus ojos la luz de la esperanza, y sin comprender lo que pasaba, tendió sus brazos hacia sus inesperados libertadores. ¡Vive, vive! exclamó Ferguson. ¡Loado sea Dios! Esos salvajes se hayan abismados en un magnífico espanto. ¡Lo salvaremos! ¿Estáis amigos preparados? ¡Sí, Samuel! ¡Joe, apaga el soplete! Se ejecutó la orden del doctor. Un vientecillo casi imperceptible empujaba suavemente a Victoria encima del prisionero, al mismo tiempo que con la contracción del gas, el globo descendía insensiblemente. Quedó flotando en medio de las luminosas ondas por espacio de diez minutos. Ferguson envolvió a la muchedumbre en el acentelleante que proyectaba a trechos manchas de luz, muy rápidas y vivas. La tribu bajo el dominio de un indescriptible terror desapareció poco a poco en el fondo de las chozas, sin quedar ningún negro alrededor del poste. Con razón había el doctor contado con la aparición fantástica de Victoria, que proyectaba en aquella intensa oscuridad rayos de sol. Se acercó la barquilla a tierra. Algunos negros, sin embargo, más audaces que los otros, comprendiendo que se les escapaba su víctima, aparecieron de nuevo lanzando espantosos gritos. Kennedy apuntó su escopeta, pero el doctor no quiso que la disparase. El sacerdote de rodillas, sin fuerzas ya para tenerse en pie, ni siquiera estaba atado al poste, porque su debilidad volvía inútiles todas las cuerdas. En el momento de llegar la barquilla cerca de tierra, el cazador, soltando su arma, tomó al sacerdote en brazos y lo colocó en la barquilla. Al mismo tiempo, Joe arrojaba, todas a la vez, las 206 libras de lastre. El doctor contaba con subir rápidamente, pero contra todas sus previsiones, el globo, después de haber subido unos cuatro pies, permaneció inmóvil. —¿Quién nos sujeta? —exclamó con acento de terror. Algunos salvajes acudían lanzando feroces aullidos. —¡Oh! —exclamó Joe, asomándose. —Uno de estos malditos negros se ha colgado a la barquilla. —¡Dick, Dick! —exclamó el doctor. —¡La caja del agua! Dick comprendió la intención de su amigo, y levantando una de las cajas de agua que pesaba más de 100 libras, la precipitó desde la barquilla. El Victoria, descargado de aquel lastre, dio un salto de 300 pies de altura en medio de los rugidos de la tribu, cuyo prisionero se evadía envuelto de un rayo de luz resplandeciente. —¡Hurra! —gritaron los dos compañeros del doctor. El globo dio de repente un nuevo salto con el cual llegó a una altura de más de mil pies. —¿Qué sucede? —preguntó Kennedy, que estaba próximo a perder el equilibrio. —¡Nada! Es ese pícaro que se ha deshacido de la barquilla —respondió tranquilamente Samuel Ferguson. Y Joe, asomándose rápidamente, pudo aún distinguir al salvaje, con los brazos extendidos, que después de dar vueltas en el espacio, se estrelló al llegar a tierra. El doctor separó entonces los dos hilos eléctricos y quedó todo abismado en una oscuridad profunda. Era la una de la noche. El francés que se había desmayado abrió por fin los ojos. —Estáis salvado —le dijo el doctor. —¡Salvado! —respondió él en inglés, con una melancólica sonrisa. —Salvado de una muerte cruel. —Os doy gracias, hermanos míos, pero tengo los días contados, contadas las horas y me queda muy poco tiempo de vida. Y sin fuerzas para mover los labios, cayó en una especie de sopor, procedente de una misma debilidad. —¡Se muere! —exclamó Dick. —¡No, no! —respondió Ferguson, inclinándose hacia el pobre misionero. —¡Pero está muy débil! —acostémosle bajo la tienda. Y con el mayor esmero, tendieron sobre las mantas aquel pobre cuerpo demacrado, cubierto de cicatrices y heridas de las que aún brotaba sangre. Aquel cuerpo que en el hierro y el fuego habían dejado muchas y dolorosas huellas. El doctor convirtió un pañuelo en hilas que aplicó sobre las llagas, después de haberlas lavado, conduciéndose con toda la delicadeza de un diestro cirujano. Y luego tomó de su botiquín un cordial, del cual vertió algunas gotas en los labios del virtuoso sacerdote. Este abrió con dificultad la boca y tuvo apenas fuerzas para decir, —¡Gracias, gracias! El doctor comprendió que el enfermo necesitaba descansar, por lo que corrió las cortinas de la tienda y volvió a tomar la dirección del globo. Teniendo en cuenta el peso del nuevo huésped, se había echado el lastre y se mantenía por consiguiente sin auxilio del soplete. Al rayar el día, una corriente lo impeleó con suavidad hacia el noroeste. Ferguson pasó a examinar al sacerdote al letargado. —¡Ojalá podamos conservar la vida de este compañero que el cielo nos ha enviado! —dijo el cazador. —¿Tienes alguna esperanza? —Sí, Dick, a fuerza de cuidados. Confío en este aire tan puro. —¿Cuánto ha sufrido el infeliz? —dijo Joe, muy conmovido. —¿Sabéis que ha cometido empresas más atrevidas que las nuestras viniendo solo a visitar estos pueblos? —¿Quién lo duda? —respondió el cazador. —Durante todo el día no quiso el doctor que se interrumpiese el sueño del enfermo, a pesar de que aquel sueño era un largo sopor, entrecortado por quejidos que no dejaban de inspirar a Ferguson serias inquietudes. —Al llegar la noche, el Victoria permanecía estacionario en medio de la oscuridad, y en tanto que Joe y Kennedy tomaban algún descanso al lado del enfermo, Ferguson velaba por la seguridad de todos. —Al día siguiente por la mañana, el Victoria había derivado algo hacia el oeste. El día se anunciaba puro y magnífico. El enfermo pudo llamar a sus nuevos amigos con una voz más clara. Se levantaron las cortinas de la tienda y aspiró con placer el aire fresco de la mañana. —¿Cómo estáis? —le preguntó Ferguson. —Mejor tal vez —respondió él. —Pero, mis buenos amigos, yo no os he visto más que como las imágenes que aparecen en un sueño. Apenas me puedo dar cuenta de lo que ha pasado. Decidme vuestros nombres para que no los olvide en mis últimas oraciones. —¡Somos viajeros ingleses! —respondió Samuel. —Hemos intentado atravesar el África en un globo, y durante nuestra travesía hemos tenido la suerte de salvarlos. —La ciencia tiene sus héroes —dijo el misionero—, pero la religión tiene sus mártires —respondió el escocés. —¿Sois misionero? —preguntó el doctor. —Soy un sacerdote de la misión de los lazaristas. —El cielo os ha enviado. Loado sea Dios. —El sacrificio de mi vida estaba hecho, pero vosotros venís de Europa. —Habladme de Europa. Habladme de Francia. No he recibido en cinco años ni una sola noticia. —Cinco años solo entre esos salvajes —exclamó Kennedy. —Son almas que hay que rescatar —dijo el joven sacerdote. —Hermanos ignorantes y bárbaros, a quienes solo la religión puede civilizar e instruir. —Samuel Ferguson, para complacer al misionero, le habló mucho de Francia. —El denodado mártir le escuchaba con atención, y las lágrimas humedecían sus ojos. —El pobre joven tomaba sucesivamente las manos de Kennedy y de John con las suyas, que abrazaba la calentura. —El doctor le preparó algunas tazas de té, que bebió con fruición, y entonces se sintió con fuerzas para incorporarse un poco y sonreír, viéndose mecer en un cielo tan puro. —Sois audaces viajeros —dijo— y un feliz éxito coronará vuestra atrevida empresa. —Vosotros volveréis a ver a vuestros parientes y a vuestros amigos. Volveréis a vuestra patria. —Vosotros —aumentó entonces tanto la debilidad del joven sacerdote, que fue preciso hacerle echar de nuevo. Una postración que duró algunas horas le tuvo como muerto entre las manos de Ferguson, el cual se sentía profundamente conmovido. Veía extinguirse aquella simpática existencia. ¿Tan pronto iba a perder a la víctima que habían arrancado del suplicio? Curó de nuevo las horribles úlceras del mártir y sacrificó la mayor parte de su provisión de agua en refrescar sus ardientes miembros. Le rodeó de la solicitud más inteligente y tierna. El enfermo renacía poco a poco entre sus brazos y recobraba el sentimiento, ya que no la vida. El doctor sorprendió su historia entre sus palabras entrecortadas. —Hablad vuestra lengua materna, le había dicho, que os fatigará menos. Yo la comprendo perfectamente. El misionero era un pobre bretón, nacido en la aldea de Aradón, en Bormiamí. Emprendiendo por vocación la carrera eclesiástica, no le bastaba la vida de abnegación que reclama el sacerdocio. Y para arrostrar peligros, entró en la orden de misioneros fundada por el glorioso San Vicente de Paul. A los 20 años pasó de su país a las playas inhospitalarias de África. Poco a poco, sobrepujando obstáculos, desafiando privaciones, andando y orando, avanzó hasta el seno de las tribus que pueblan los afluentes del Nilo Superior. Por espacio de dos años, fue rechazada su religión, desconocido su celo, despreciada su caridad. Cayó prisionero de una de las más crueles tribus de Niyambara, que le trató de una manera horrible. Y él, sin embargo, seguía enseñando, instruyendo, orando. Derrotada a aquella tribu en uno de sus frecuentes combates, con otras igualmente crueles, el misionero fue dejado por muerto en el campo y continuó su peregrinación evangélica. Durante una temporada le tuvieron por loco, y aquella fue la más tranquila de su vida. Se familiarizó con los idiomas de aquellas comarcas, y siguió catequizando y recorriendo aquellas bárbaras regiones, empujado por una fuerza sobrehumana que no viene más que de Dios. Un año hacía que su celo evangélico le había llevado a la tribu de los Ñam Ñam, llamada Barefri, que es una de las más salvajes. Habiendo muerto un jefe, se le achacó su muerte inesperada y se resolvió inmolarle. Cuarenta horas hacía que duraba su suplicio, que como el doctor había supuesto, debía terminar con la muerte al día siguiente a las doce. Cuando oyó las detonaciones de las armas de fuego, sintió reaccionar en él el instinto de conservación y gritó socorro. Y creyó haber soñado cuando una voz venida de lo alto le dirigió palabras de consuelo. No siento morir, añadió. Mi vida es de Dios y Dios dispone de ella. Esperad, le respondió el doctor. Estamos a vuestro lado y os arrancaremos a la muerte como hemos arrancado al suplicio. No pido tanto al cielo, respondió el sacerdote resignado. Bendito sea ese Dios que antes de morir me ha concedido la dicha de apretar manos a amigas y oír la lengua de mi país. El misionero se sintió desfallecer nuevamente y el día se pasó entre la esperanza y la zozobra. Kenny estaba muy conmovido y Joe volvía a la cabeza para aportar sus lágrimas. El victorio avanzaba, poco, y parecía que el viento temía ajar su preciosa carga. A la caída de la tarde, Joe distinguió hacia el oeste un resplandor inmenso. Bajo latitudes más elevadas, se hubiera tomado aquel resplandor por una aurora boreal. El cielo parecía incendiado. El doctor examinó con atención el fenómeno. No puede ser más que un volcán en actividad, dijo. Y el viento nos lleva a él, replicó Kennedy. Tranquilízate, pasaremos por encima de él. Tres horas después, el Victoria se hallaba en un país montuoso. Su posición exacta era 24 grados 15 minutos de longitud y 4 grados 42 minutos de latitud. Tenía delante un cráter que vomitaba torrentes de lava derretida y arrojaba a gran altura enormes peñascos. Había arroyos de fuego líquido que se despeñaban formando cascadas deslumbradoras. El espectáculo era magnífico pero peligroso, porque el viento, con una fijeza constante, impelía al globo hacia aquella atmósfera incendiada. Preciso era salvar aquel obstáculo en la imposibilidad de dejarlo a un lado. Abrióse completamente la espita del soplete y el Victoria subió a una altura de 6.000 pies, dejando entre el volcán y él un espacio de más de 300 toezas. Desde su lecho de dolor, el sacerdote moribundo pudo contemplar aquel cráter del que se escapaba con estrépito mil haces resplandecientes. ¡Qué hermoso espectáculo! Dijo. ¡Cuán infinito es el poder de Dios hasta en sus más terribles manifestaciones! Aquella inmensa explosión de lava en ignición cubría las laderas de la montaña con un verdadero tapiz de llamas. El hemisferio inferior del globo resplandecía en medio de la noche, y un calor urente que subía a la barquilla obligó al Dr. Ferguson a huir pronto de aquella atmósfera peligrosa. A cosa de las 10 de la noche, la montaña no era más que un punto rojo en el horizonte, y el Victoria proseguía tranquilamente su viaje en una zona menos elevada.